provincia de Jaén. Adelante, profesora. Julio Chacón, desde el Rincón de la Victoria, en Málaga, nos pregunta cómo es posible que algunos insectos anden sobre la superficie del agua. La respuesta la tienen en la tensión superficial. ¿Y qué es esto? Pues les explico. Las moléculas de agua se unen fuertemente entre ellas. Lo que ocurre es que las de la superficie, al no tener otras por encima, se unen formando una especie de red. De manera que esto permite que objetos que son más densos que el agua, que en condiciones normales se hundirían, se permitan poder estar a flote. Lo vamos a ver con un pequeño experimento que ustedes pueden repetir fácilmente en casa. Este clín metálico normalmente se hundiría en este recipiente que tenemos aquí preparado. En cambio, con un poquito de maña lo vamos a depositar y vamos a ver cómo lo hacemos flotar. Observen cómo está flotando sobre esta superficie. ¿Qué ocurre si añadimos un poquito de jabón? Estas moléculas de agua superficiales se vuelven a reordenar de manera que con unas pequeñitas gotitas se nos hunde. Luis Paster, un microbiólogo francés, decía si no sé algo, lo investigaré. Recuerden, sean curiosos porque en la ciencia encontramos muchas de nuestras respuestas.